Somos Mercurio Producciones Tengo que llegar a los rincoles Juan Cabalica te amo Talla caja te adoro Guachocolpa Nun Ya te olvidaré Guachocolpa Tierra linda Talla caja Tierra noble Rodeadito de las flores Coronado con guardia Con cariño y orgullo Para mi departamento de Juan Cabalica Esa orquilla de platano Esa gloria de maravilla Poco a poco se marchita Poco a poco se marchita Son las canciones que nacen del alma Son las canciones que nacen del corazón Son las canciones que nacen del corazón Igualito es mi vida Igualito es mi suerte Poco a poco se ha cajado Poco a poco se termina Para cada uno de los destritos De la provincia de Estrellacaja Guachocolpa, Yurcubamba, Tungeli, Sancahuasi, San Marco de Rocha Guachocolpa, Yurcubamba, Tungeli, San Marco de Rocha